Y ahora, una frase del tan aclamado libro, El Arte de Amarte, por Napa. Yo soy como Cell, y tú eres mi androide, porque sin ti mi vida, nunca será perfecta. No, pues si hasta me identifique mi Napa, me llego, me llego, eh, muy bien ahí. Y esta fue otra frase del Arte de Amarte, por Napa. No olvides compartirla y suscribirte a Niño Güero Studio. ¡Hee!